Es ahora la vida Que nada ni nadie nos quite la gana de seguir, de echar para adelante Yo como siempre, doy los rodillos ante mi Dios y ante la vida dando gracias por todo Soy un ser bendecido, soy una hija de Dios Soy una guerrera, me merezco lo mejor Y voy a darle un beso a esta piedra que me tiene aquí viviendo Gracias a la vida por tenerme aquí zapateando, guerreándole a la vida Gracias a mi Dios por todo Espero que sigan echando para adelante con emoción, con verdadera, con ganas Que ninguna palabrita, ningún comentario, nada de nada nos quite la gana de seguir Yo, Daisy Valencia Reyes, de Valencia Reyes, voy con Dios y sus ángeles delante de mí, detrás de mí Acá al lado, iluminando mis días, nada ni nadie me va a quitar las ganas de seguir adelante Gracias a todos, por su cariño, por sus palabras y nada ¡Huyando el burro! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.